La situación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En primer término, señalar que a esta fecha han sido repatriados con vuelos que se han organizado por el Gobierno de México o en los que han participado en nuestras embajadas. Se han repatriado 13 mil 175 mexicanas y mexicanos. Aquí algunas imágenes de esta última semana de retornos desde Argentina, Colombia y Panamá. El tema de los cruceros con turistas mexicanas y mexicanos, pero también tripulación de mexicanas y mexicanos, que se ha avanzado bastante en los últimos días, por fortuna, de cruceros que estaban en el sudeste asiático o en costas de los Estados Unidos. Aquí tenemos el listado del actual estado de los consulados en los Estados Unidos. Están ya en operaciones que denominamos mínimas, pero quiere decir que ya hay presencia de los usuarios en 32 consulados. Y la reactivación en estos días, los anuncios serán 10 los que vamos a reactivar. Aquí lo tienen ustedes en un mapa. Con eso estaríamos en 42 consulados con presencia ya de los usuarios. Los contagios, al día de hoy, quiero decir, personas prácticamente a cargo de los consulados que están enfermos, 368. El mayor número en Nueva York, 101. En segundo lugar, Texas, con 86. La siguiente que se ha venido informando, el lamento informarles que hemos tenido 1.066 fallecimientos en Estados Unidos. Primordialmente en Nueva York, 676. En el resto del mundo tenemos 97 contagios. Esto significa mexicanos y mexicanos que nos han reportado y que además necesitan apoyo de las embajadas. Y siete fallecimientos en total. Y siete fallecimientos en total.